Dándole seguimiento al panorama de la situación migrante en Tijuana, le agradezco enormemente a la responsable del área de incidencia en Ibero, Tijuana, la maestra Anel Ortiz. Nos tome la llamada. Maestra Ortiz, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Un saludo a todo tu auditorio y gracias por la invitación. Al contrario, pues maestra, de entrada, ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo con esta serie de cambios de paradigmas de la situación migrante? Específicamente en Tijuana, le preguntaría en primera instancia, aunque sé que eso tiende a desdoblarse, pues prácticamente a asuntos de carácter global, pero le preguntó de Tijuana en específico por lo que hemos estado viviendo con la reciente eliminación del título 42 en los Estados Unidos. Pues me parece preocupante, porque con el fin del título 42 se han mandado muchos mensajes incorrectos, esta situación de si se va a abrir la frontera, si no se va a abrir la frontera. Sí abrieron las compuertas, sí pasaron algunas personas y esto es un punto de atracción a que vengan más personas que están todavía en tránsito, pero también a que otras personas vienen a salir y sabemos que los flujos migratorios se incrementan y se incrementan otro tipo de situaciones como la militarización en las fronteras, como el incremento de seguridad y repercuten en otras áreas, ¿no? Como también los albergues que ya están llenos, que haya incluso políticas de aceptación al interior de los albergues. Entonces, vulnera más a las personas que están en tránsito migratorio. Son nuevos retos también para el gobierno tijuanense, dado la capacidad de respuesta que tiene. Y también son nuevos desafíos para las personas que están a cargo de los albergues al tener un incremento de población. Sin duda, y de por sí llevamos meses con los albergues saturados, casi llenos, a veces desbordados, pero con una crisis que a muchos nos parece evidente, maestra. Cuando hablamos de afectaciones y situaciones de riesgo, pues podríamos hablar incluso de etapas, es decir, lo que usted nos acaba de comentar es lo que ya estamos viviendo, pero ¿qué es lo que vendría con la dinámica migratoria en la ciudad? ¿Y hacia dónde tenemos que voltear a ver dónde estarían los próximos retos en medio de estas circunstancias? Pues se están construyendo varios discursos alrededor de la migración. Ahorita es una temporada electoral también para Estados Unidos, preelectoral en Estados Unidos, preelectoral también en la Ciudad de México. Muchas veces las personas que migran o la problemática migraria se queda ahí en el centro de la discusión del donde muchos intentan sacar algún beneficio político, y esto genera otro tipo de discursos de odio, de discriminación, de racismo, que ante la vulnerabilidad que ya de por sí tienen se incrementa por un lado. También hay un discurso de una posible militarización. Estados Unidos el 2 de mayo anunciaba 1.500 personas a la frontera, posteriormente su vocera anunció un posible despliegue de otras 4.000 personas en la frontera, lo cual ya nos hace ver que se está viendo a la migración como un problema de seguridad nacional y no como un problema en realidad migratorio. Entonces esto ya sabemos que tiende a la militarización, que tiende a la mayor violación de derechos humanos para los migrantes, pero también en el contexto de los locales, de quienes transitamos por la calle, pues también llegamos a ser afectados muchas veces por las detenciones irregulares, lo hemos visto cuando ha entrado la Guardia Nacional en México. Es decir, este problema es de los dos lados, no solamente de Estados Unidos, sino también de este gobierno local. O sea, estaremos hablando de que tenemos que pensar en políticas migratorias que vayan acorde a lo que estamos viviendo en ambos países, no es de un solo lado. Así es, aunque pareciera que son respuestas como muy simplistas, pareciera que lo hay que revisar en la profundidad. Estamos tratando de arreglar un problema de qué va a pasar con el refugio, pero también habría que ver qué es lo que está pasando en los países que están expulsando a migrantes. ¿Cuándo Venezuela comenzó a lanzar, a ser expulsor de migrantes, por ejemplo? ¿Cómo se relacionan estas sanciones que les fueron impuestas económicas para que haya este flujo de migración actualmente? Porque anteriormente no había este incremento de flujos. ¿Qué está pasando en Centroamérica? ¿Qué está pasando en Guerrero? ¿Qué está pasando en Michoacán? Porque desde ahí hay gobiernos que tendrían que estarse haciendo responsables de su población, de las causas que están generando la migración. Por otro lado, esta mirada de que estas políticas migratorias requieren que sea una visión enfocada en derechos humanos. Recorremos que migrar es un derecho, que pedir el asilo político, el refugio político o el refugio en sí es un derecho y que no se está cumpliendo. Entonces, habría que ver aquí esta solución humana, pero también habría que voltear a ver las causas. Y en este sentido de buscar soluciones apegadas a derechos humanos con una visión humanista, que no es necesariamente lo mismo, sobre todo, maestra, creo para quienes, digo, a veces los términos no son los más adecuados y tendemos mucho a decir los que se quedan varados. Pero decimos así porque, maestra, pues están esperando su audiencia, se les da la oportunidad a lo mejor de quedarse aquí, pero ellos pues tienen la mira en Estados Unidos y la realidad que hemos aprendido es que esos flujos migratorios no se van a detener. Pueden construir muros, crear nuevas leyes y la gente va a seguir huyendo de la violencia, en este caso es uno de los temas principales, aunque no el único. Pero vaya, en este sentido, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Qué puede haber en este contexto en materia de buscar una solución más humanista? Pues en materia de buscar esta solución más humanista, vuelvo a mencionar lo mismo, habrá que estar muy pendientes. Aquí en la frontera hemos visto algunos albergues que ya solamente van a aceptar, por ejemplo, a personas que estén con una cita a través de CBT1. Lo cual sabemos que en realidad es una minoría muy chica, pues desde ahí ya vemos que se empieza a incrementar la vulnerabilidad. Ahora se está criminalizando también, es decir, aquellos que intenten, a diferencia del título 42, título 8, sí llevan procesos, sí los está procesando, sí les toman huellas y sabemos que si vuelven a ingresar, entonces estarían criminalizados con cinco años de castigo para volver a solicitar o con procesos de hasta cárcel. Entonces, aquí pues nuevamente refiero, tendríamos que tener una visión humanista, saber que el refugio es basado en derechos humanos, que está en la Declaratoria Universal, que se le tiene que brindar la posibilidad de continuar este refugio al interior de Estados Unidos. Aquí pues vaya, esta es una decisión de los mismos migrantes de a dónde ir y que se tiene que hacer de manera más ordenada porque justamente y rápida, porque al final en la frontera o aquí al menos en Tijuana hemos visto que son extorsionados por polleros, por coyotes, por crimen organizado, que son muchísimas delitos los que se trastocan también alrededor de la migración, en donde quedan pues las personas en el centro, y es eso, ver a las personas en el centro de la toma de decisiones como lo que son, personas con derechos humanos que en todo momento deben de ser protegidos. Sí, justamente le comento rápidamente, maestra, estás platicando esta mañana con la maestra Anel Ortiz, responsable del área de incidencia en Ibero, Tijuana, que una de las notas que traemos el día de hoy es que hay refugios migrantes de aquí de Tijuana que no van a recibir a quienes sean expulsados bajo el título 8, que es justamente lo que usted nos está haciendo ver de manera muy oportuna. Ahora le quiero preguntar, maestra, sobre en este contexto qué acciones de incidencia con los migrantes de desarrollo Ibero-Tijuana, y esto creo que tiene, creo que no me equivoco cuando digo que tiene también una perspectiva histórica porque las universidades jesuitas se han caracterizado por estar, ahora sí que toda la vida, por decirlo coloquialmente, maestra, de la mano de estos grupos vulnerables, de los migrantes en especial, ¿no? Así es, como saben, la Universidad Iberoamericana pertenece a la Compañía de Jesús, que tiene pues estas líneas, orientaciones fundamentales, le llamamos nosotros, en donde pues ante todo está la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a grupos vulnerables, y también está la cuestión de la justicia en el centro. Como universidad, pues, nuestro compromiso es formar, es educar, es educar a los alumnos, formar profesionistas de calidad académica, pero con un conocimiento de esta frontera, ¿no?, de esta realidad que se vive aquí en Tijuana, también del mundo de la vulnerabilidad, y de sensibilizarlo, de ayudarlos a desarrollar también esta calidad humana, para que sean profesionistas al servicio también de la sociedad, no solamente con un interés profesional, sino también con un interés en el conjunto de la sociedad, en construir comunidad, en aportar al tejido social. Sociedad, comunidad, sin duda temas muy importantes. Así es, y en ese sentido, pues, nosotros lo que hacemos es, por un lado, llevamos a nuestros alumnos a esta realidad, a que conozcan, a que otorguen sus servicios, a que vean cómo son útiles desde este proceso de formación, a los albergues, a los centros comunitarios, a que conozcan esta realidad, a que escuchen, a que hablen con estas personas que están migrando, y que sepan que ahí hay una vida, que son personas comunes, igual que nosotros, con problemáticas muy específicas, porque solamente así como como se conoce la realidad, y como se empieza a construir en el pensamiento, una forma de poder apoyar. Entonces, eso es lo que realizamos con nuestros alumnos, y por otro lado, pues, está también, ya en la parte académica, pues, realizamos informes, en donde nosotros estamos terminando un informe sobre todo lo que ha conllevado esta política después del título 42, del programa MPP, y pues este fin del título 8, sobre grandes violaciones a derechos humanos, también estamos produciendo, tenemos proyectos de investigación académica, que es también el otro que hacer de la universidad. Maestra, le agradezco enormemente este tiempo, este análisis, que nos compartiera esta perspectiva, que al final deberemos aterrizar en toda la comunidad, enhorabuena por ese trabajo que hacen en Ibero-Tijuana, en ese sentido que nos acaba de compartir. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Sí, pues, un llamado a la comunidad para que se solidarice, que veamos personas, que veamos personas, historias específicas en estas personas que están migrando, que no criminalicen, que no se dejen llevar por estos discursos de odio, y pues también para las personas, un reconocimiento para todas las personas que están trabajando fuertemente, los defensores que han llevado a la comida a estas personas que estuvieron atrapadas, y pues también hay una llamada de atención a todas las personas que estuvieron vendiendo comida en altos costos y aprovechándose de la situación de las personas que estaban en la frontera. Sí, 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 falta mayor empatía, más solidaridad a veces en ciertos sectores. Maestra, muchas gracias, excelente miércoles, buenos días. A ustedes, que tengan buen día. Gracias, es la maestra Anel Ortiz, responsable del área de incidencia en Ibero-Tijuana, hablándonos de este panorama de la situación migrante en nuestra ciudad.